Hoy nuestra invitada especial Noemi, muy buenas noches, bienvenida, qué gusto estar contigo en esta noche, el público y los micrófonos de 150 personas son para ti. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias. Oye, después de esa presentación ya no tengo mucho que decir. Es lo mínimo que mereces tú, que has realmente apostado por este sueño, lo has convertido en realidad y hoy van a seguir muchas personas tus pasos. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Francisco. Pues bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar un poquito de mí primero para que me conozcan. Yo soy Noemi García Álvarez, como ya mencionó Francisco. Vivo en Villahermosa, México, tengo 41 años, soy casada y mis hijos tienen 8 y 10 años, están chiquitos. Y bueno, mi vida era como la mayoría de las personas. A mí me enseñaron que tenía que estudiar, que tenía que conseguir un trabajo seguro y trabajar muy, muy duro hasta los 60, 65 años, que llegara la edad en la que yo me iba a poder jubilar y en la que iba a poder estar protegida en mi vejez. Entonces, yo eso hice. Pues uno siempre, siempre compra estas, estas ideas, ¿no? Trabaja, trabaja, trabaja. Tienes que, ya sabes, con el sudor de tu frente es con lo que vas a salir adelante. Y bueno, terminando la universidad, terminando mi maestría, yo empecé a trabajar en gobierno del estado. Tenía una categoría de director, me iba muy, muy bien hablando económicamente. Sin embargo, tenía un horario ilimitado, ilimitado. Yo entraba a las 9 de la mañana, terminaba a la 1, 2, 3 de la mañana, a la hora que mi jefe necesitara. Y pues bueno, esto estuvo muy bien hasta que tuve hijos. Pero de repente me caso cuando mis hijos tenían esta edad que ustedes están viendo aquí en pantalla, uno recién nacido, de 15 días de nacido, mi otro niño de dos años, es cuando me doy cuenta que yo ya no quería estar en esa vida. ¿Por qué? Porque de repente me vi llegando a casa de mis papás con maletas y diciéndoles, aquí están mis hijos, se los entrego. No sé cuándo pueda salir de la oficina, no sé cuándo pueda venir a verlos. Obviamente se me desgarró el corazón y ese día supe que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Algo diferente por mí, algo diferente por mi familia. Y a todo esto, además de que yo necesitaba tiempo, pues necesitaba también salud, ¿no? Necesitaba, porque claro, cuando vives en una oficina, pues vives estresado, vives con dolor de cabeza, vives con colitis, vives con gastritis, te dan, ay, se me fue la onda, estas jaquecas muy, muy fuertes y luego las alergias de los aires acondicionados acá en Tabasco, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, pero pues no podía yo renunciar así nada más. No podía darme el lujo de renunciar, irme con una mano adelante y con otra atrás, porque yo también tenía que contribuir a mi familia. Hoy en México, en Latinoamérica, las familias no viven con un solo salario. Entonces, estaba yo en esta búsqueda cuando me platican de esta maravilla, ¿no? Ay, denme un segundo que la tecnología aquí está. Y bueno, yo creo que todos, todos, todos merecemos tener toda la salud del mundo, pero además todos merecemos tener el control de nuestras finanzas. Todos merecemos tener el control de nuestros tiempos. Entonces, en estos próximos 20 minutos, de lo que vamos a hablar es de tres cosas. La primera es, ¿por qué cada día nos estamos enfermando más? ¿Por qué en las generaciones anteriores la gente se moría de edad y ahora no? Vamos a platicar y te voy a dar algunos tips para que tú puedas controlar tu salud y además te voy a dar algunas estrategias para que tú puedas tener el control de tus finanzas y de tu tiempo. Entonces, vamos a empezar por la primera, ¿por qué nos estamos enfermando más? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares, diabetes, cáncer, vamos, todas las feas, hay más de 200 enfermedades crónico-degenerativas que son las que nos están llevando a la muerte a todos y además no solamente es la enfermedad, sino lo que eso te desgasta tu bolsillo, cuánto cuesta la atención, cuánto está pagando hoy la gente por atenderse un coronavirus, ¿no? Ahora, ¿por qué nos estamos enfermando más que en antiguas generaciones? Primero que nada, déjame decirte que lo más terrible de todo es respirar. Aunque no lo creas, cada vez que respiras tu cuerpo está envejeciendo, tus células están siendo atacadas por radicales libres y esto tú no lo ves. Tú no te despiertas un día y dices, ay, hoy me duele mi célula, hoy tengo más radicales libres. No, eso se va acumulando y tus órganos se van oxidando, así como se oxida un fierro viejo, como se oxida una manzana cuando la partes, así se van oxidando nuestras células. ¿Qué otra cosa nos está enfermando? Los alimentos procesados, que además por mucho que tú creas que comes sano, acuérdate que hoy ya todo tiene fertilizantes, todo tiene hormonas, todo tiene miles de químicos, ¿no? Si tú eres una persona que hace mucho ejercicio, si eres una persona que hace ejercicio de alto rendimiento, no te cuento, estás expuesto todavía más al envejecimiento celular, la contaminación, los antibióticos, que desde niños nos dan antibióticos para ayudarnos a unas cosas, pero la realidad es que también nos perjudican en otras. Si tienes una vida sedentaria, ¿no? La radiación, la radiación es terrible. ¿Radiación de dónde? De los aparatos, de los aparatos que todos los días tenemos, cuenta cuántos tienes en tu casa, cuántos celulares, cuántos iPads, cuántas computadoras, nos está atacando todo esto. Y todos estos factores nos provocan tres cosas, son básicamente tres cosas por las que nos enfermamos. La primera es por envejecimiento celular, lo que te decía cómo tus células se van dañando por radicales libres y se oxidan. Y ahí tú puedes ver una imagen de una célula normal y una célula oxidada, insisto, eso tú no lo ves hasta que ya es una enfermedad, hasta que ya es demasiado tarde. Otra de las cosas que nos causa es inflamación crónica. ¿Qué es la inflamación crónica? La inflamación crónica es la inflamación, no por fuera, no la que te pasa cuando te das un golpe, esa también es inflamación, pero esa es inflamación normal. La inflamación crónica es la que tiene nuestros órganos por dentro, la que no vemos. ¿Y de dónde viene? Si tú hoy te comiste una galleta, perdón, tienes inflamación crónica. Tú le diste hoy una galleta a tus hijos, tus hijos tienen inflamación crónica. Y una inflamación crónica, y súmale todos estos factores, vamos, es lo que nos hace terrible. Coronavirus. ¿Qué me dices del coronavirus? Coronavirus es una inflamación crónica y enorme de todos nuestros órganos, y donde más se nota es en nuestros pulmones, por eso no podemos respirar cuando tenemos coronavirus, y en el cerebro, por eso se pierde el sentido del gusto y el olfato, por una inflamación enorme generalizada en todo tu cuerpo. Y la tercera es un sistema inmune que no es tan fuerte o que no funciona correctamente, ya sea que lo tengas muy bajo, tan bajo, que no te puedas defender de todos los factores externos, o al revés, un sistema inmune que trabaje tanto, que no tenga control, y que tu mismo sistema inmune te empiece a atacar, como es el caso de las personas con lupus, que su mismo sistema inmune es el que los está atacando. Entonces, ¿cuáles son los tips que yo te puedo dar para estas tres cosas? Envejecimiento celular, inflamación crónica, y sistema inmune debilitado, pues aquí en Actips tenemos unos productos de tecnología epigenética que te pueden ayudar con esto, y ahí te va. Para el envejecimiento celular, tenemos nuestro producto estrella que se llama Genomex. ¿Cómo funciona Genomex? Es un activador del NRF2, se va directo a trabajar con el envejecimiento celular, y te ayuda a producir tus propios antioxidantes, porque aunque estamos acostumbrados a escuchar de los antioxidantes químicos, de las vitaminas, de todo lo que tú compras en las tiendas, la realidad es que nuestro cuerpo es capaz de producirlo. Lo producimos normalmente hasta los 18 años, y a partir de ahí se apagan nuestras enzimas antioxidantes, por eso nos enfermamos más aceleradamente. Pero con Genomex, que es un activador del NRF2, que significa factor de regeneración nuclear, tus células empiezan a regenerarse, y produces estas tres enzimas maestras. Superoxidismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, son tres. No una, no dos, las tres más potentes de tu cuerpo se despiertan y por lo tanto se despiertan también tus genes de supervivencia. Ahora, hablábamos de la segunda causa, que es la inflamación crónica. Para la inflamación crónica tenemos un producto que se llama Optimen. Es una tecnología increíble que te ayuda con la inflamación, con el dolor, pero además, bueno, todo está hecho de plantas, pero está hecho de una parte de la cúrcuma, porque con la cúrcuma tu cuerpo no es capaz de absorberla. Si tú has estado tomando por décadas pastillas de cúrcuma, déjame decirte que el 90% lo estás eliminando. No toda la cúrcuma es capaz de absorberse en tu cuerpo, entonces nosotros tomamos la molécula que sí se absorbe y le damos un tratamiento especial para que permanezca más tiempo en tu cuerpo. Eso significa que esté biodisponible. Y además, no tiene efectos secundarios negativos, entonces tú sabes que si tú te tomas un Tempra para el dolor, hay un efecto secundario, que si tú tomas un ácido acetilsalicílico, hay un efecto secundario. En cambio, si tú tomas Optimen, no vas a tener ningún tipo de efectos secundarios, entonces lo puedes tomar tanto para el dolor, como para la inflamación crónica. Y yo creo que ahorita en época de coronavirus, este es nuestro producto estrella, nuestro producto que nos salva la vida, literalmente. Ahora, la tercera opción, la tercera parte que habíamos platicado era un sistema inmune o débil o un sistema inmune que te ataque. Y para eso tenemos una tecnología que se llama LINK, que está enfocada en nuestro segundo cerebro. ¿Cuál es el segundo cerebro? El intestino. Así le llaman ahora porque ya se han dado cuenta los científicos que desde el intestino se controlan las hormonas, se controla la producción de neuronas y te ayuda a tener un sistema inmune equilibrado. Y si tu intestino está bien, si tu intestino no tiene fugas, puedes absorber los nutrientes de todo lo que tú estás consumiendo y además en tu piel se va a notar. Porque si tú tienes algo mal del intestino, lo primero que pasa es que te empieza a salir algo en la cara. Las personas que tienen problemas neurológicos, Alzheimer, artritis, fibromialgia, ustedes se van a dar cuenta que al ser un problema neurológico, también tiene un problema intestinal. Y entonces viene la colitis, la gastritis, el síndrome del intestino irritable, el colon perezoso. Entonces nada mejor y más natural que tomar LINK. Acuérdate que todos nuestros productos son completamente naturales. Ahora, no podemos dejar a un lado el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. La piel es nuestra cara de presentación, literal, es nuestra carta de presentación. Entonces para la piel, para tener una piel saludable tenemos tres cosas. Un barro exfoliante, que nos ayuda a eliminar células muertas. Una esencia tonificadora que está hecha con fermentos de agua de arroz, que nos ayuda a emparejar el tono de la piel, a que la piel tenga el pH nivelado, es decir, que no esté ni muy grasosa, ni muy seca. Nos ayuda con las arrugas y a cerrar los poros. Y por último, el suero rejuvenecedor, que es especial para arrugas, manchas, líneas de expresión. Uno de sus ingredientes estrella se llama ajas, que son ácidos hidróxidos alfas. Son ácidos que tomamos de las frutas y que al usarlo diariamente nos va haciendo como un peeling muy superficial, pero ahí es donde se van quitando todas las manchas. Y como nos está quitando una capita de la piel, entonces nuestra piel tiene que defenderse. ¿Y sabes cómo se defiende? Produciendo más colágeno y elastina. Porque no hay nada más natural que tu cuerpo lo produzca. Por eso, todos nuestros productos son activadores de nuestra salud. Y bueno, la cereza del pastel. Me encanta, Airo. Airo, estamos de fiesta porque apenas esta semana nos está empezando a llegar. Esta semana nos lanzamos y es para bajar de peso. ¿Quién no quiere bajar de peso? Sobre todo ahorita que acabamos de salir de todas nuestras, nuestra comida decembrina, los buñuelos y el fruitcake y todos los romeritos y todo lo que se acostumbra. Airo es un sistema, es un polvo donde tú puedes mezclar en un vaso de agua, que te lo puedes tomar a cualquier hora del día, no importa. No tiene azúcar y está hecho para bajar de peso. Activa tu metabolismo, te ayuda a controlar el apetito y a darte saciedad. Es un termogénico. ¿Qué significa eso? Que hace que tu cuerpo esté quemando más energía, incluso cuando estás en reposo. Te ayuda también a regular la glucosa, el colesterol, los triglicéridos. Lo pueden usar incluso los diabéticos. No tiene azúcar. Y bueno, tiene varias otras cosas. No solamente nos ayuda a bajar de peso, sino que además nos da mayor energía. Es decir, vamos a tener, si tú haces ejercicio, mayor resistencia, mejor rendimiento. Tiene electrolitos también porque es súper importante estar hidratados. Hagas o no hagas ejercicio, necesitas estar hidratado. Porque si no estás hidratado, al rato ya no estás transportando los nutrientes en todo tu cuerpo. Ya tienes dolor de cabeza, estás cansado, estás de mal humor. Y eso de tomar los dos litros de agua al día, dos o tres litros, es terrible porque se te van todos los minerales. Para eso necesitas electrolitos. Entonces, a mí me encanta realmente tener un producto que tenga todo en uno. Baja de peso, energía, electrolitos, que normalmente los que hacemos ejercicio, todo esto lo tomamos por separado. Y además, esta, o sea, ya tiene la suplementación que todo mundo quiere. Biotina. Todas las mujeres me van a, me van a entender con esto. ¿A quién no le encanta la biotina? Para que te crezca la uña, para que te crezca la pestaña, el cabello, ácido fólico, que te ayuda a regenerarte, calcio, hierro, potasio, zinc, que te ayuda con toda la parte de la circulación, a los músculos, que no te den calambres. O sea, de verdad, este es un producto que está sumamente cuidado y que está delicioso. De verdad, está delicioso. Tiene cafeína de las plantas. Entonces, de verdad, es muy, muy bueno para que tú te sientas bien, estés en el peso saludable, que no te baje el músculo, porque es súper importante que baje la grasa, más no el músculo. Entonces, en eso está enfocado Airo. En bajar la grasa, ayudarte a recuperar el músculo, que tengas mayor energía, que no te dé tanta hambre, que todo el día estés quemando grasa, que estés hidratado, que te sientas bien. Es para que tú tengas un sistema de vida saludable. ¿Vale? Ahora, ¿qué estamos enfrentando en el mundo? Y vamos a pasar un poquito a los tips. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy en el mundo? Desempleo, recortes de salario. Por lo tanto, nuestros ahorros empiezan a bajar, ya no son suficientes. Y si además te está tocando afrontar un tema de salud, tú sabes lo caro que es. Y te digo algo, la vida no ha terminado de cambiar. Los niños estamos como los niños hace 150 años, 100 años, siendo educados en casa, siendo nosotros los papás los que los educamos, trabajando de forma diferente, comprando de cosas de forma diferente. Entonces, todos estamos pasando por una situación económica difícil. Todos conocemos a alguien que necesita cambiar también la parte de sus finanzas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Yo te quiero dar unas estrategias para que tú tengas finanzas óptimas, que son las que me han funcionado a mí. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Entonces, te platico qué es lo que nos pagan aquí en Actips. Tú ya viste la tecnología increíble que tenemos y estoy segurísima que si no los quieres probar todos, al menos quieres probar dos o tres, porque sabes que dos o tres necesitas tú y tu familia. ¿Qué nos pagan aquí por recomendar? Cuando alguien se inscribe con nosotros para comprar productos, ya sé que los quiera recomendar o no, pero aunque sea sólo para usarlos, nos pagan inscripciones. Y cuando tus amigos lo están consumiendo cada mes, cada mes que ellos lo compren a ti, te van a seguir pagando una comisión por siempre y para siempre. Si tú quieres estar bien de salud, vas a consumir un Genomex, lo vas a comprar hoy, mañana, pasado y todos los meses. Y no porque te obliguen para nada, sino porque tú lo estás sintiendo en tu salud. Si vamos subiendo de rangos, te platico brevemente, tenemos 16 rangos en la empresa. Cada vez que subimos, cada ciertos rangos, cada dos rangos nos pagan unas comisiones adicionales para premiarnos y para incentivarnos a seguir subiendo de rango, pero además nos pagan comisiones de ventas globales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, cuando tú inscribes personas te pagan por lo que tú haces, pero si estas personas siguen comprando cada mes, te pagan regalías, es decir, te pagan todos los meses posteriores para siempre. Pero si además hay otras personas que compran que no son las tuyas, que no son las de tu equipo, cuando todas estas compran, también ganas dinero. A partir del rango 6, tú vas a ganar un porcentaje de cada peso, de cada dólar, de cada sol que se venda en el mundo. ¿Por qué? Pues porque Actips nos ama. Actips sabe que si nosotros no es nada, somos una familia, todos queremos salir adelante juntos. Este no es un negocio donde unos ganan y otros pierdan. Este es un negocio ganar, ganar. Donde todos queremos estar bien de salud, todos queremos estar bien en economía y por lo tanto queremos compartirlo con quien más queremos. Entonces, yo te voy a dar unos tips, independientemente de que tú decidas quedarte con nosotros en esta empresa o no, te voy a dar unos tips para que en el momento en que tú escojas a la empresa adecuada, tengas en mente en qué te debes fijar. Número uno, si tú vas a elegir una empresa que sea una empresa que no esté en sus primeros 18 meses, porque en los primeros 18 meses, y esto lo dice Harvard, en los primeros 18 meses es cuando la mayoría de las empresas fracasa. Nosotros en Actips ya llevamos tres años y medio, así que ya pasamos esa etapa. Pero además, otro tip es que tú elijas una empresa que esté en el área, en el tiempo de ser pioneros. Esta gráfica que tú estás viendo en tu pantalla trae tres etapas. La etapa de ser pioneros, la etapa de momentum, que muchos llamamos posicionamiento de mercado, es cuando llegas a todos lados, y la etapa de estabilidad, cuando la empresa ya tiene 10, 15, 20 años y es muy grande, es muy conocida, y ya no queda nada hacia dónde expanderse. Lo único que te queda es salir a la calle a vender un producto diferente cada año, porque si no, ya no hay crecimiento. Entonces es muy importante que tú escojas una empresa que esté en la etapa de ser pioneros, porque es donde tú todavía te puedes subir a la ola, donde tú todavía tienes esta oportunidad de crecer en grande y de crecer mucho más rápido. Además, Harvard nos sugiere otra cosa, que tengamos productos que sean únicos y consumibles, para que tú no tengas competencia, que la gente no los pueda conseguir en cualquier lado, que vengan con nosotros, y ahí la importancia de ganar esta comisión de venta mensual, porque no importa si se lo vendes tú o cualquier otra persona de ACRIPS, tú de todos modos vas a ganar dinero. Ahora, ¿qué otros tips te puedo dar cuando tú elijas una empresa? Que escojas una empresa que no tenga candados, que no te la ponga difícil para pagarte, que no te exija que inscribas dos, tres personas, o que te ponga tiempo límite. No, donde tú realmente puedas ir a tu paso. Que no tengas candados. Tú puedes ir tan lento como quieras, o tan rápido como quieras, porque es tu propio negocio. Número dos, una empresa que te ofrezca tener ganancia no solo por ti, sino por todos los equipos. Tres, una empresa que no te obligue a hacer recompras. Qué difícil y qué feo es cuando alguien te obliga a comprar algo que no quieras. Entonces, busca una empresa que no te obligue a hacer recompras mensuales. Busca una empresa que te dé capacitación continua, que te enseñe todo de la mano, que te lleven de la mano para que tú llegues a donde tú quieras. Y además, una empresa que te dé herramientas gratuitas, como tu página web replicada, como tu oficina virtual, como una app que tú puedas tener a la mano y traer a todos lados para hacer inscripciones o para enseñar videos, los ingredientes de los productos. Esas son las cosas que tú tienes que buscar en una empresa. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Yo cuando empecé esto hace tres años y medio tenía muchísimo miedo. Y yo sé lo que estás pensando. Yo tenía miedo porque nunca había vendido nada. Tenía miedo porque yo ni soy médico, ni soy mercadólogo, ni sé nada de salud. Miedo al que dirán. Miedo al será que puedo hacerlo. Miedo al será que es una empresa de verdad. Será que me van a estafar. Pero la realidad es que mi visión fue mucho más grande que mi miedo. ¿Qué te quiero decir? Que yo preferí arriesgarme porque tenía más miedo de quedarme sentada en el mismo lugar. Prefería intentarlo y hacer hasta lo imposible por sacar adelante a mi familia porque mis hijos tuvieran las oportunidades que yo no tuve. Esfuerzo, por supuesto, implica un gran esfuerzo, pero la recompensa, te lo digo con la mano en el corazón, la recompensa es infinitamente más grande. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy, que tú puedes hacer la diferencia. Que tú puedes hacer la diferencia porque tú puedes llevarle salud, no solamente para ti, salud a tu familia, salud a tus seres queridos, pero además también le puedes llevar salud financiera a otras personas. Porque hoy en el mundo hay miles y miles de personas que no tienen cómo pagar la renta, que no tienen cómo pagar su coche, que están sacando a los niños de las escuelas porque ya no pueden pagar sus escuelas. Entonces, tú tienes en tus manos la solución. Compártelo, compártelo con todas las personas que tú puedas, con todas las personas que tú ames. Y si tú estás aquí hoy, es porque alguien te quiere y alguien te quiso compartir esta gran oportunidad que nos ha cambiado la vida a miles de nosotros. Así que, por favor, contacta a la persona que te invitó a ver esto. Dile, oye, yo quiero ser cliente o yo quiero ser cliente que gana dinero. Dile, ya quiero probarlos ahorita porque yo quiero tener salud física y financiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noemí García, líder A13 de nuestra compañía Actis. Muchísimas gracias por esta enseñanza que nos dejas de hoy. Y por sobre todo también, Noemí, que es importante que tú, como líder A13 de nuestra compañía, habiendo pasado todo el proceso de estos últimos tres años, ¿qué puedes transmitirle a las personas que por primera vez han visto hoy Genomex, Optimen, Link, Emora, que ya viene Airo? ¿Qué les podrías dar tú de recomendación a estas personas que hoy es su primera vez y que no entienden mucho, pero seguramente van a contactar a la persona que les invitó el día de hoy? ¿Qué mensaje les puedes dejar, por favor? El mensaje que yo les puedo dar es que todos creemos que tenemos mucha salud y que tenemos la vida comprada y que no nos va a pasar nada. Y esto se los puedo decir como experiencia de vida porque la semana pasada yo tuve un tema de salud en mi familia muy difícil y cuando todos creemos que esto les va a pasar a todos los demás y el COVID es para otros y de verdad es que estamos en un momento crucial. Estamos en un momento donde tenemos que proteger absolutamente a todos y yo lo que les quiero decir es que la verdad es que yo hice esto con mucho miedo. El miedo es como el calor. Tienes que aprender a vivir con él porque no se va a quitar y está bien, pero si yo no hubiera tomado esta oportunidad hace tres años y si no hubiera decidido enfocarme y trabajarlo, muy probablemente no hubiera tenido los recursos suficientes para afrontar ese tema de salud que hubo en mi familia la semana pasada. Entonces, es mejor arrepentirse de haberlo intentado que arrepentirse de nunca haberlo hecho porque todos los días se van miles de personas por COVID. Y perdón que regrese a esto, pero es terrible pensar qué hubiera pasado si yo le hubiera compartido esta información. Qué hubiera pasado si yo le hubiera hablado de Genomex o de OptiMend o de Link. Qué hubiera pasado si yo a mi amiga o a mi amigo Francisco le hubiera contado de este negocio hace tres meses y hoy que lo despidieron él ya tuviera un ingreso adicional para darle de comer a sus familias. Entonces, de verdad, esto es una bendición. La bendición ahí está, ahí está tocando a la puerta de todos y todos tenemos en nuestras manos pues el poder de decir sí o no. Pero definitivamente, de verdad, si no lo toman, se los prometo que se van a arrepentir porque van a ver a la persona que les platicó, lo van a ver y van a decir, ah caray, miren a dónde está, miren cuánto gana, mira qué bien está de salud, mira qué protegidos están y yo por miedo no lo tomé. Así que tómelo, no hay absolutamente nada, nada que perder. No hay nada que perder. Lo que tú vas a invertir lo recuperas en tres días en producto. Entonces, el peor escenario es que te tomes los productos y ayudes a tu salud. Ese es el peor escenario. Así que no tienes nada que perder. Dale, adelante.